¡Hola a todos! Hoy yo voy a traer un look en tonos verdes y lilas La verdad no es una combinación así como que muy común o que se suele ver normalmente aunque estos últimos meses si la he visto en varias revistas, en sesiones de fotos y creo que es una combinación muy bonita ahora de carla primavera, al verano Son colores que son llamativos pero si los sabemos combinar y sabemos buscar esas tonalidades que cuadren pues nos va a quedar un resultado bastante luminoso La verdad yo noto que estos colores pues si los usamos en tonos oscuros haremos un maquillaje de noche increíble y si los usamos como los que tengo ahora darán mucha luz a la mirada Yo hice este maquillaje en unos ojos marrones y me gustó mucho el resultado y en los míos que son azules pues también me gusta como queda Así que creo que es bastante versátil Con este vídeo estoy digamos que haciendo dos peticiones Una es que haga looks con colores así un poco pues llamativos o combinaciones un poco extrañas que no sea siempre hacer un looks Hacer looks por ejemplo en varias tonalidades de azules, en varias de verdes Si no mezclar a lo mejor un naranja con un amarillo o como hago ahora un verde con un morado Y también una chica que me había pedido que si podía hacer así looks llamativos pero que fueran sencillos porque ella no sabía mucho de maquillaje y quería que fuera así como que sencillito ya que muchas veces pues cuando mezclamos muchos colores utilizamos varias técnicas, diferentes pinceles, uno más preciso, otro menos Y bueno yo creo que este look te va a servir, es bastante sencillito mezcla colores así un poquito llamativos pero para las que no se atrevan quizás a mezclar colores muy vivos yo creo que está bastante bien y os voy a dejar con el paso a paso Lo primero que haremos será aplicar una prebase yo voy a usar esta de Essence la aplico por el párpado y la extiendo con cuidado en mi caso voy a estar usando una sombra en crema de color verde esta es de la colección Metal Glam de Essence voy a aplicar a toques por el párpado móvil si no tenemos una sombra en crema podemos utilizar cualquier sombra que tengamos en color verde yo utilizo esta porque tiene un efecto metalizado muy bonito y además aguanta mucho más en el párpado ahora tomaré otra sombra en crema también de Essence en este caso es un tono lila y la vamos a aplicar con mucho cuidado en el pliegue trataremos de no subirla demasiado y que tampoco nos cubra todo el tono verde si la sombra es en polvo es mucho más fácil de controlarla pero esta al ser en un formato cremoso tenemos que tener un pelín más de cuidado como dije anteriormente si no las tienen en crema no pasa nada pueden utilizar una sombra normal en un tono lila una vez tengo creada la base con la sombra en crema lila voy a tomar una sombra en polvo de el mismo color o un color muy similar y la voy a aplicar sobre la sombra lila que aplicamos anteriormente yo lo hago para dar un pelín más de intensidad además esta sombra tiene muchos brillos y va a resaltar mucho más el contraste entre un color y otro pero si lo hicieron directamente con la sombra pues no haría falta pasamos también un pelín a rato las pestañas inferiores ahora tomaré una sombra en color verde y tomo un pelín y la aplico sobre el verde del principio más que nada porque al estar difuminando y aplicando tanto producto ha perdido un poco de intensidad una vez listas las sombras vamos a delinear yo voy a usar un lápiz de ojo en este caso es el Super Shock Dabon y delinearemos la waterline inferior y superior y haremos un delineado a rato las pestañas superiores bastante sencillo y bueno chicas yo ya terminé con el look siento no haberles podido grabar como hice en el rostro pero no me di cuenta y la cámara no estaba grabando pero bueno les voy a decir que fue lo que utilicé usé la paleta Brown Concealer de Catrice para hacer las correcciones el maquillaje compacto de Deli Plus como base es esta de aquí yo la he enseñado varias veces como blush usé este tono que es un marroncito con destello dorado no sé de dónde es la paleta no tiene referencia alguna y fue de un intercambio y en los labios combiné el orange soda de NYX que es el 588 es un tono nude con un subtono anaranjado y este brillito de labios de essence que es el número 21 diamonds and pearls y bueno espero que os haya gustado como ven no es nada complicado se hace bastante rápido y bueno lo que es el rostro pues podemos cambiar el tono de los labios si lo queremos un poquito más subido o menos y pues a las chicas que pidieron este look espero que os haya servido que os haya gustado mi idea si tienen más peticiones me dicen en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo